La entrega de este cheque simbólico, porque es una lucha ganada, ¿no? Una lucha ganada de un conjunto de personas, de Olivia, de los encargados, de las asociaciones, de que el gobierno municipal tiene que dar cumplimiento fío. El alcalde Johnny Fernández ha dado la instrucción a la Secretaría de Desarrollo Humano, a la Secretaría de Finanza, que den cumplimiento en los plazos previstos para que todas las familias gocen de estos recursos y puedan aprovecharlos de la mejor manera con sus familiares. Agradecer primeramente al Señor por esta gran oportunidad, por este apoyo, y agradecer al Señor alcalde también por el trabajo que nos da, y también a todo el grupo encargado de todo esto. Estamos realmente agradecidos, hablo por todos los padres, es un apoyo grande para nosotros, la verdad. Agradecerle de todo corazón. Gracias.